¿Qué es la policía? En las circunstancias nosotros podemos avalar y esto por supuesto obliga a llevar adelante acciones que nos permitan tener una organización policial en el ámbito de la ciudad de Bariloche con las garantías que hoy seguramente están en duda en función de este último hecho pero que no podemos dejar de conectar con otras circunstancias. Nosotros tenemos un contacto con los familiares desde el primer momento y un gran respeto por ellos, incluso a muchos de ellos los conocemos, son oriundos de Ramos Mexía. Entonces tenemos que estar muy atentos a esta cuestión, donde pueden aparecer quienes aparecen como acompañantes pero en realidad por ahí capaz que son encubridores. Se detuvo a un segundo policía y que también ha tenido vinculación de alguna forma, por lo menos si lo ha denunciado el abogado de la familia Daniel Solano con la desaparición de Daniel Enchuele. Así es, como mínimo llamativo que aparezca en dos hechos que tienen características muy similares. Estamos hablando de la desaparición de un trabajador en la marque y bueno, ahora una desaparición de otra persona en Bariloche independientemente de que sea policía o no. Son cosas que tienen que ver con, probablemente tienen que ver, digamos, los motivos de la detención deben estar tal vez fundados en situaciones que el juez estará evaluando y que tendrán que ver, digamos, donde esto también seguramente sea puesto sobre la mesa. Yo no conozco, digamos, no conocemos el expediente de la investigación judicial. Gracias por ver el video